Y realmente este proyector es excelente. Es espectacular. La suncina, los paneles solares, buenísimo todo. A mí me parece que traen una idea muy futurista, que sea el clube. O sea, en México principalmente, que se necesitan estas cosas para seguir creciendo, ¿no? Estoy muy impresionada. Y más que contribuyen a la comunidad de Tulum. Como decía Nico, decía, oye, pues a mí me gusta trabajar con niños, me gusta la parte de la educación y el cuidado que le están dando también al medio ambiente, que eso es muy importante, ¿no? Esos son los ingredientes para un desarrollo sostenible, ¿no? Mejor la selva original. Incluida en tu proyecto. Porque si no lo incluyes en tu proyecto, no hay seguridad por la naturaleza.